Estamos aquí en la casa de ustedes, invité a José Antonio Omid a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio, el domingo primero de julio, fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista, y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso, es mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio. Muchas gracias, señor, por la invitación, por recibirlo en su casa. Yo podría reiterar lo que le dije en esa llamada, desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias.